hola qué tal estás bueno pues aquí en cádiz pasando unos días de mini vacaciones y en este vídeo quiero hablarte quizás es una de las de las preguntas que más me suelen hacer a través de vía email vía mensaje privado en redes sociales cómo lo hago para encontrar un nombre artístico que sea atractivo bueno pues el nombre artístico es importante no es esencial no es tan importante como el producto o como el marketing que le puedas echar pero sí que es una especie de tarjeta de visita que a primera vista a las primeras de cambio suma sobre todo en el posicionamiento de tu marca como artista en la mente del consumidor al que te enfrentes entonces ahí hay como dos caminos uno o contratas a una agencia especializada en creatividad y que a través de ciertos ejercicios creativos logre dar con opciones que sean atractivas o la otra que será la que más adapta a ti y es la que yo utilizo y utilizaba en la radio para crear nombres para importantes eventos festivales etcétera es la de intentar seducir por la vista pues mirando y bicheando pues diversas opciones antes de esto tienes que intentar deducir si con tu nombre realizando ciertas modificaciones ahí se le puede sacar provecho por ejemplo si te llama antonio quítale una sílaba modifica la por la segunda a la primera a la la segunda intenta acoger parte o no de un apellido tuyo a ver de qué manera oa lo mejor el nombre no te sirve pero el apellido sí que es comercial y necesita buscarle un complemento etcétera etcétera pero yo aparte de eso una vez que descartamos que bueno que mi nombre no es artístico y no hay manera de arañar nada interesante de él lo que suele hacer es bichear bichear y sólo ver créditos de películas o de series te vas a netflix y miras créditos y hay nombres súper chulo evidentemente también tiene que ver si tu nombre es quieres un nombre en inglés o en español no pero te vas a netflix y después también te vas a spotify tan sencillo como acudir no a las listas mainstream porque ahí están los nombres de los artistas más importantes y no 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 es no es nada óptimo el que tengas un nombre parecido a un artista ya consagrado porque no vas a lograr posicionarte de manera fácil pero sí que puedes acudir a listas de anónimos y de sobre todo de grupos y artistas muy independientes en cada país hay muchas listas de artistas desconocidos pero que seguramente lo que vamos a hacer es iluminar la creatividad nuestra imaginación vas a ver algo y lo vas a ir anotando todo aquello que te suene bien atractivo lo vas a ir anotando y luego te dedicarás en otra fase a coger a seleccionar los que más te gusten para luego tratar de darle alguna que otra modificación o bien con una letra o con una sílaba modificando el orden añadiendo quitando vale es un poco un juego tipo puzzle para terminar de dar con un sonido importante un consejo para terminar el nombre se tiene que escribir o sea alguien que escuche tu nombre por primera vez que no sepa cómo se escribe tiene que saber escribirlo de manera fácil huye de nombres con h intercaladas y con complicaciones de este tipo porque cuando alguien te vaya a ir a buscar a google a youtube no te va a encontrar y pues eso es una es una cadena que te va a ir perjudicando en todo el proceso del 360 por lo tanto si hablamos de malú o maluma maluma no tiene ningún tipo de complicación a la hora de escribirlo eso es importante que cuando alguien mencione o tú escuches en el nombre que decidas artísticamente hablando tenga la seguridad de que las personas lo van a poder escribir a la primera sin complicación alguna bueno pues espero que este mini tutorial improvisado desde la playa del sur en españa te haya aportado algo de valor aquí tengo yo a mi hijo que te pasa marco este está aquí detrás de la cámara y está haciéndome señas y está le gusta mucho la música y quiere ser youtube a ver qué hacemos con él espera espera pero despídete venga despídete